¿Qué pasa con Lucio? No haga triste mi partida, porque tengo que marcharme Ya sabe cuánto la quiero, pero no puedo quedarme Écheme sus bendiciones, le dijo Lucio a su madre No se quede con pendiente, madre ya puedo cuidarme Y así llegó a Carolina, ilusionado aquel vale Dispuesto a ganar dinero, para ayudar a sus padres Tan pronto encontró trabajo, puso de acuerdo a su padre Vamos a hacer la casita, que es el sueño de mi madre Voy a mandarle el dinero, según como me lo gané Fueron pasando los meses Hasta completar dos años Lucio le dijo a sus padres Llego por el mes de mayo Ya tengo listo el boleto Llego en el día de las madres Allá en un rancho del sur Lloran amares sus padres Recibieron la llamada Pero no la que esperaban Era un amigo de Lucio El que llamó aquella tarde Lucio no puede viajar Dijo el amigo a sus padres Él estaba por salir Sus maletas preparada Sale a comprar una soda Y lo matan dos cobardes Recibieron la carroza El mero día de las madres Como lo había dicho Lucio El día que le habló a sus padres De Carolina al de Norte Solo les llegó un cadáver Así acabaron los sueños De Lucio Hernández Padilla En Carolina al de Norte Lo asesinó una pandilla Y en un ranchito del sur Quedó triste una familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!